No lo digo por decir que para mí es una gran alegría, 14 años después, volver a estar en este sitio, donde vi tanta fe, donde vi como la gente adoraba a Dios con tantísimo empeño, con tantísimo entusiasmo. La fe del Mesías ha llegado hasta aquí, hasta los confines del mundo. Ya Palestina está lejos, muy lejos de Roma, en un extremo del imperio estaba, pero todavía más lejos el doble para llegar a la antigua Hispania. Y la fe llegó también a Hispania. Y después la fe llegó hasta América y con el tiempo llegó hasta el mismo corazón más profundo de Sudamérica donde estamos. Las mismas palabras de Jesús, también sus milagros, las aventuras de San Pablo predicando en Iconio, en Antioquía de Pisidia, las vemos después en aquellos jesuitas, franciscanos, dominicos, en estas tierras. Y así será hasta el fin del mundo. La fe ha llegado hasta aquí. Las mismas palabras, las mismas palabras, la tradición sobre la Virgen María, las historias de los mártires, las enseñanzas de San Atanasio, de San Cirilo de Jerusalén, las proezas de los mártires sufriendo por Cristo. El que la fe esté en esta tierra es el cumplimiento de las profecías que hicieron los antiguos profetas de que la luz del Mesías llegaría hasta los confines de la tierra. Y Jesús ha venido a vuestros corazones. Y también la maternidad de María, la gracia de los sacramentos, el reino de Dios, el reino de Dios. El que estemos ahora aquí es el cumplimiento de las profecías. Y también aquí pasaron hombres de Dios, lo pensaba antes, como el padre Emiliano Tardif, haciendo milagros. Hemos leído en el Evangelio como aquel ciego, hijo de Timeo, fue curado y vio. El padre Emiliano Tardif hizo ver a los ciegos y andar a los paralíticos. Jesús es amado aquí, en el mismo corazón que tanto costó que la fe por fin llegara aquí, porque la fe llegó a los puertos, a la costa, pero hasta llegar aquí materialmente era tan largo, tan costoso. Las distancias en este continente no tienen nada que ver con las distancias en el viejo continente. Pues hasta aquí llegó la fe y los sagrarios y se levantaron templos y cantaron cánticos preciosos en la alabanza de Dios. Dios inició una historia tan bonita desde Abraham, que siguió por Moisés, Josué, Salomón, los macabeos, Juan el Bautista, hasta llegar a vosotros. Pero ahora se acercan tiempos difíciles. La misma tierra en la que floreció la fe en Cristo y en la que se elevaron las torres de las catedrales, donde se extendieron los monasterios y las abadías, es una tierra en la que la fe se está muriendo, languideciendo. Es algo evidente. Pero los mismos virus que han hecho que se vaya marchitando la fe en Europa, se están extendiendo también aquí. Y es lógico pensar que sucederá lo mismo. No estoy exagerando. En Francia, el pasado mes, por primera vez en la historia, se hizo una encuesta nacional y más de la mitad de los franceses ya no creen en Dios. En Dios, no digo en la iglesia. Pero los demás países vamos por ese camino. Y los virus, los mismos, también están ya aquí, actuando en las élites, en los escritores, periodistas, universidades. Ellos arrastrarán a muchos más. Podemos esperar con toda razón que lo que ha sucedido en Europa suceda aquí. Por eso, pienso que vienen tiempos difíciles. Cuando los hombres se alejan de Dios, cuando toda una sociedad se aleja de Dios, eso tiene consecuencias y vendrán tiempos difíciles. Nuestro maestro no nos ha dicho cuándo vendrá el anticristo. Pero los apóstoles sí que nos han dicho que hay muchos anticristos. Sea que nuestra época contemple con nuestros ojos al anticristo o a algún anticristo, sea que nuestros ojos vean el apocalipsis o un apocalipsis parcial, lo que es cierto es que cuando la gente abandona el camino de Dios, cuando se abandona la fe en Cristo, cuando se cae en la apostasía, eso tiene consecuencias. La oscuridad se cierne sobre una tierra. Eso ya pasó en la década de los 30 en Alemania y su oscuridad se extendió por todo el continente. Eso ya pasó a principios del siglo XX en Rusia y la oscuridad de esa doctrina se extendió por China, Checoslovaquia, Vietnam, Cuba y tantos y tantos lugares de África, de todas partes. ¡Cuánto sufrimiento! ¡Cuánto sufrimiento! ¡Cuántos grupos terroristas, marxistas! ¡Cuántas prisiones, torturas, muertes, esclavitud! De nuevo el cristianismo retrocede. No puedo decir que espero vienes de un futuro a medio plazo. No. Como pastor, sacerdote que soy, como pastor, no puedo más que advertiros de que mi opinión es que para el cristianismo las cosas irán peor y peor y peor en los próximos años. Sobre todo en Europa, también Estados Unidos, aquí más tarde, pero también no puedo mostrarme optimista. Después triunfará Dios. Después triunfará Dios. Triunfará de un modo pleno tras el apocalipsis. Pero siempre que ha habido apocalipsis parciales, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, tantas situaciones horribles, siempre que ha habido un pequeño apocalipsis, después ha venido un tiempo de paz, de oasis, de prosperidad, de libertad. pero antes siempre los frutos del mal. Sed fieles a la Iglesia. El enemigo trata de separaros de la Iglesia. En estos tiempos, incluso con la excusa del tradicionalismo, hace años, era más con la excusa del marxismo, diciendo, esta Iglesia de los pobres es verdadera, la de los obispos no. Y cuando algunos predicaban la Iglesia de los pobres, muy bien ayudar a los pobres, cuanto mejor, mejor, cuanto más mejor, perdón, cuanto más mejor, pero no separando de la Iglesia, con la excusa de una Iglesia de los pobres. Ahora, con la excusa de una Iglesia tradicional, se vuelve a repetir ese afán de separar de los obispos, del Papa, del Vaticano. Tenemos que permanecer unidos. La fe no cambia, la fe no cambia, pero tenemos que permanecer unidos. A los pastores, sean como sean, pero son los pastores. Unidad, no murmurar, no criticar, no andar siempre señalando lo malo. No leáis cosas en Internet, de cosas contra la Iglesia, aunque sea bajo la excusa de la tradición. Antes era la excusa de los pobres. Y son buenos todos aquellos que trabajan por los pobres y son buenos todos aquellos que trabajan en la santa tradición de la Iglesia católica. pero dentro de la comunión, del amor a los pastores. ¿Os he hablado del anticristo? Sí, pero primero socavar a la Iglesia desde dentro. Después, cuando las ovejas estén dispersas y sin fe, porque con la excusa que sea si alejas de la Iglesia se acaba perdiendo la fe o al menos enfriándose, después es cuando nacen los monstruos humanos que son tiranos, que oprimen a los pueblos, que traen la guerra, que llevan a la idolatría. Ese tiempo es el que espero que venga. Tiempos duros. Tiempos en que vamos a ver cosas malas, muy malas. Porque recordad que en el mensaje de Fátima había una parte que se reveló en el año 2000. martirio, persecución, devastación. De hecho, no hace falta ser profeta para ver ya en el presente las nubes negras que se van a ir haciendo más grandes con el pasar del tiempo. La gente de campo y no todos miran al cielo en Europa, aquí no conozco cómo funciona el clima, pero dicen, tranquilo, no necesitas paraguas. No, pero esas nubes no va a llover. Seguro, en dos horas no llueve. Y no llueve. Pero a veces miran al cielo, la dirección del viento, el tipo de nubes, llévate paraguas. O te dicen, corre, va a caer un aguacero tremendo. Y todavía hay sol, pero han dicho, no, va a caer un aguacero tremendo. Pues las nubes ya están. Las nubes del futuro que descargarán aguaceros ya van creciendo. No todos las ven como en el campo, pero algunos sí que las ven. Los signos de los tiempos. No hace falta ser profeta. Lo que hoy día nos sucede con la iglesia, ya lo preveyeron algunos pastores hace 20 años. Cuando yo era niño y escuché algunos obispos de España alguna cosa, pensé, uy, qué pesimistas son, qué pesimistas. Pero se ha cumplido todo lo que dijeron. Todo. Ellos ya lo advirtieron. Como ahora probéis la ley del aborto, esto, lo otro, después vendrá esto, después vendrá esto, después vendrá... Se ha cumplido todo. Y me pareció que exageraban. Era un niño, yo. Pero me acuerdo de aquello. Vendrán los tiempos en que cualquier cosa que digamos, diréis, pues no exageraban. ¿Por qué? Porque el mal está creciendo mucho, mucho, mucho. Y entre todos los males, el languidecer de la iglesia es el que prepara las peores perversiones de la sociedad entre las cuales está la tiranía, el hombre que se eleva sobre todo los hombres para ser hidrolatral. por eso vosotros estad unidos. Formad grupos en las parroquias, en las casas, en todas partes. podéis vivir la fe a solas, pero formad grupos, la alegría de la comunidad, que los laicos participen todo lo que puedan. En Europa cada vez hay menos sacerdotes, cada vez más parroquias las tienen que llevar laicos. formad grupos, colaborad, amad a los pastores, sean como sean. Y tened la conciencia de que la victoria final es de Dios. Lo ha demostrado tantas veces, tantas veces en que todo parecía perdido, en que la derrota de la fe en Cristo parecía total, tantas veces. Y al final se restableció la luz, pero pasando por una tormenta, por una tempestad. Eso espero que va a pasar en la sociedad, en el mundo, porque el mal es mundial. No va a ser una cosa solo de Europa o de... El mal que estamos viendo es mundial. Afecta a toda la humanidad, no solo a una región. Y entonces, si tenemos esta visión, pues ya estamos tranquilos. Como ya esperamos, estamos preparados para lo peor, pues todos los males que vemos nos parecen poca cosa. Poca cosa. está centrado en la palabra de Dios, no en la política, ni en la cultura, que es buena la cultura, pero más importante es lo de Dios, lo sagrado. Podéis leer novelas y libros, hacéis muy bien, pero leed cosas de Dios, cosas de la religión, orad. son buenos los hobbies, las aficiones, pero dedica tiempo a Dios, porque desde luego, si las cosas van a ocurrir como espero que ocurran, solo los fuertes permanecerán, el resto se enfriarán y se marchitarán. Ya ha pasado en Europa y en un tiempo brevísimo. no hagáis caso a revelaciones particulares y revelaciones particulares que llegan por e-mail, por whatsapp, por... La Virgen ha dicho esto, la Virgen en África ha dicho esto, otro. Mensajes y más mensajes que no sabemos nada sobre esos videntes, esa aparición. no podemos investigarlo todo. Como hongos aparecen y aparecen revelaciones y revelaciones y cada vez más falsos profetas. Uno, español, la cantidad de profecías que ha dicho no se ha cumplido ni una, pero sus seguidores eran millares y millares y millares. todos se presentan no católicos, más católicos que el Papa, no ya católicos, más que los obispos. Hay revelaciones, hay revelaciones, pero yo no sé qué revelación es verdadera cuando a mí me dan un libro, un folleto, no lo sé, no pierdo el tiempo en eso, ya tengo el Evangelio, tengo la palabra de Dios. Centrados en la fe de la Iglesia, no en cosas dudosas que alguna será verdadera. Seguro que hay revelaciones verdaderas porque siempre ha habido profetas de Dios. Pero ¿quién es ahora el profeta de Dios? Yo no lo sé, no lo sé y seguro que los hay, pero yo no puedo decir nada de alguien desconocido. Serenidad, sentido común, la fe es una cosa muy importante, no podemos conceder la fe a cualquiera que venga, una cosa es la fe de la Iglesia y otra cosa es si alguien es o no digno de crédito. Y tres cosas y con esto acabo, se discuten y se discuten y se discuten hoy día y con esto acabo. el tema de la comunión de los divorciados, si la homosexualidad es lícita y el sacerdocio de la mujer. El tema de la homosexualidad está claro, en la Biblia está claro, es una verdad dicha en el Antiguo Testamento y ratificada en el Nuevo Testamento. La Iglesia no puede cambiar la Biblia. es una verdad ratificada, expresa, clara. La comunión de los divorciados, nadie puede comulgar en pecado mortal, nadie. Ni divorciado, ni casado, ni soltero, nadie puede comulgar si no acepta la ley de Dios y tiene propósito de enmienda y cambia su vida. Primero, el cambio de vida, la confesión y la comunión. No comulgo y después me arrepiento. Cambiar de vida significa que por la fe yo obedezco en todo lo que diga la Santa Iglesia Católica. ¿Pueden comulgar los divorciados? No pueden comulgar. El abandonado, sí. El que ha sido abandonado es la víctima. Mientras no se case con otro, mientras no conviva con otro, mientras vivan, gracia de Dios, puede comulgar. El que abandona, no. su pecado es pecado ahora y dentro de 20 años. Y el sacerdote no le puede absolver. Yo no voy a decir cuántas veces he negado la absolución, pero si alguien viene y me dice yo abandoné a mi mujer, deme la absolución, le diré no. No. No puedo. Hay pecados que tienen consecuencias. Y lo mismo le dirá Cristo, aunque hayan pasado 50 años, tu pecado sigue presente aquí. Y es muy grave, gravísimo, suficiente para no entrar al cielo. Todo aquel que entra al cielo habiendo abandonado a su mujer o viceversa, lo hará habiéndose arrepentido de todo corazón y si pudiera volver a la tierra enmendarlo y pasando por el purgatorio los años que haga falta. No os digo las palabras de Jesús porque están muy claras. Eso sí, si a mí me invita como sacerdote a cenar una familia de divorciados, yo aceptaré y les trataré con amor, con cariño. Hay que ir a por la oveja perdida. Pero si me preguntan ¿es lícito? Les diré no. Por muy amigo que sea de ellos, les diré no. y después la tercera cosa del sacerdocio de la mujer. Jesús así lo determinó. Juan Pablo II envió una carta a todos los obispos del mundo y les dijo ni ahora ni en el futuro la iglesia podrá nunca ordenar a mujeres. es la tradición de la iglesia lo que hizo Jesús más lo que ha dicho expresamente el Papa Juan Pablo. Estos tres puntos una y otra y otra y otra y otra vez en la prensa artículos unos dicen unas cosas otros dicen otras si no me importa lo que diga un periodista o alguien en la televisión a mí lo que me importa es lo que quiere Dios y Dios ya ha hablado en las tres cosas en las tres cosas pero estas tres cosas van a provocar un cisma se va a separar parte de la iglesia en Centro Europa eso ya se ve eso ya se ve es una mera cuestión de tiempo pero no se pueden cambiar las cosas que no se pueden cambiar no podemos cambiar la voluntad de Cristo ni la Biblia ni la santa tradición ni la moral debemos obedecer la fe es un tipo de obediencia y estoy seguro de vuestra obediencia estoy seguro y si aquí hay algún alguna persona que ha abandonado a su mujer que hable con un sacerdote para ver cómo se puede poner en orden vamos a ver cuál es la situación etcétera te puedes poner en orden mientras haya vida acabe el arrepentimiento el arrepentimiento es que mi mujer esto lo otro ya pero la abandonaste la abandonaste otras personas que no que sienten impulsos contra la moral de Dios tranquilo vamos a ver cuál es tu situación podemos acogerte abrazarte pero no podemos cambiar la Biblia la Biblia no se puede cambiar Dios ha hablado las mujeres y el sacerdocio Jesús hizo lo que hizo y el siguiente papa y el siguiente y el siguiente hasta ahora los que os hayan dicho las mujeres podéis ser sacerdotes la tradición de 20 siglos es la iglesia no puede ordenar mujeres esa ha sido la tradición de la iglesia papa tras papa santo tras santo místico tras místico y si alguien nos ha dicho otra cosa os está diciendo lo que no ha hecho la iglesia y lo que la iglesia ha dicho que no puede hacer si la iglesia enseñare que las mujeres pueden ser sacerdotes yo lo creería la iglesia ya ha enseñado esto punto final porque así lo dijo el papa Juan Pablo punto final yo solo puedo obedecer yo solo puedo obedecer pero estas cosas son como una cuña en una roca que va penetrando hasta partirla y eso es lo que va a pasar en Alemania en Austria y en otros lugares unidad amor a los pastores a todos incluso si hubiera un pastor que dijera cosas contra lo que he dicho amale amale no por criticarle vas a arreglar más las cosas amor a los pastores pero fidelidad pero fidelidad a la iglesia amor pero fidelidad y entonces las personas que son fieles a la iglesia florecen con la gracia con los sacramentos florecen están espiritualmente lozanas ocurren los milagros ¿habéis visto que algún ultra progresista haga milagros? no no hacen milagros el milagro está en el hombre de oración fiel a la palabra de Dios tal como ha sido predicada en la iglesia por lo tanto mi mensaje os advierte porque conforme lleguen más tiempos de oscuridad más problemas va a haber hay un proverbio chino que es una maldición que dice ojalá que vivas tiempos interesantes vamos a vivir tiempos interesantes desgraciadamente vamos a vivir tiempos interesantes pues nada más la la misa que vamos a tener es la misma de San Pablo la misma Eucaristía la misma sangre de Cristo la del Papa Clemente la del lino la de todos los santos nos alimentaremos del cuerpo y la sangre de Cristo aunque recibáis la forma está dentro todo Cristo también con su sangre nos alimentaremos de Cristo y haremos la acción de gracias como la hicieron Santo Tomás de Aquino o San Ambrosio o Santa Teresa del niño Jesús y los que hagáis las cosas que hicieron los santos floreceréis como los santos la iglesia no tiene revoluciones la iglesia conserva lo que ha recibido y cuando se hace ocurren los milagros la iglesia no es revolucionaria en la fe no solo conservamos el mensaje de Jesús y lo que deseo para todos vosotros es que ese mensaje que trajeron aquí los jesuitas dominicos franciscanos hace ya cuatro siglos sea conservado mantenido y hecho florecer en vosotros que la Santísima Virgen María ayude a Paraguay y que vosotros estéis entre los fieles en los tiempos de turbulencias que en mi opinión vamos a presenciar gracias